Lo que he hecho ya son todos los dos. O sea, acaban de llegar dos rides a la vez. Esto es de lo más complicado. Esto ha costado muchísimo, ha costado horrores. Me tendríais que dar ahora mismo, no sé, una palmadita en la espalda. No, ahora no a la stick, porque ahora sé de lo que hablo. Ahora estoy en mi terreno. Casi me da ansiedad con ese movimiento. ¿Has visto lo arriesgado? Gracias, tranquilos. Aún no habéis visto lo mejor. Aún no habéis visto lo mejor. Eso tampoco ha sido lo mejor. Señor Armando, si se tiene que peer de nuevo, por favor. ¿Se puede poner usted en última fila? Gracias. Gracias, señor Armando. Que se mueva. Seguridad. Seguridad. Señor Armando. No levanten la voz. Vale, ya está. Ya se lo llevan. Voy a proceder a seguir dibujando. Un segundo. Estoy temblando aún. No ha sido una paz. No ha sido una paz. Esta vez no ha sido una paz. Esta. Otras veces sí. Estoy aquí, ¿sabes? Y digo, bah. Bah. Hacer directo a nadie. El frito de blaquitus. Tengo un frito aquí firmado sin frito. Patata. La patata. La patata. La patata. La patata. La patata. Frito de blaquitus. Vamos. Vamos a usarlo para rascar el frito de blaquitus. Blaquitus. Me voy a rascar el frito. Azul. Por el que se me levanta. Llego... Muchos años intentando desarrollar un sistema para pintar. Solamente creo que ya estoy preparado para hacerlo. Ahí vamos. Ahora voy a borrarlo. A ver si. A ver si puedo borrarlo. Ah, en serio. Sí que puedo. No le puedo destrozar esto, eh. Sí. También la boca atrás. Te imagino. Pero lo he está haciendo en el置ario. Ahí lo ha daremos donde estas unas políticas. Es decir, que lo tiene que añadir. Es bien, да. Solo medio. Tus conLove. Ahora podrás arrancarlo con el torneo total. Tivo de波 코ño. Pero lo tenemos hasta donde la palabra de la comida. Es decir, cuando tuvimos gekpáculos可能... Olén lagencia por otra segundaerve, Oswalезar el fide con la campaña de ups вير Stoppedorato. Gracias. Gracias. Tendría que... No, tío. No, ¿sabes? Vienes de mensajero. Te dejo esto que me han dicho. ¿Qué dice? A ver... Esto es lo último que me esperaba ver. Gracias, Javi. No me molía el bot. Tengo que poner el comando ese que te lee lo que ponéis. Yo tengo poder. ¿Esta? Vale, vale. Por favor, un momento. Yusep Lluís. Yusep Lluís. Yusep Lluís. ¿Dónde estás, Yusep Lluís? ¿Dónde estás, Yusep Lluís? ¿Dónde estás tú, no estás en vivo, Yusep Lluís? Yusep Lluís. ¿Dónde estás? Este es el de los trabajos Y este es el de las películas normales Y no, es este Este, no pasa nada, lo puedo decir No tengo ningún problema Y hay Seis temas ¿Quién va a pasar primero por ahí? ¿Vamos a verlo? Tividabo, sí He dicho Tividabo Tondo Tremendo Es el logo que me dice en pixel art Brutal Mirad De lejos Perdón Entraba el trance Cuando hago esto ¿Que fue lo que fue böcker? Cuando yo soy un delante Aún只 no, presidente Nadie No ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Buenas tardes Hacía mucho rato que no hablaba Un momento Vale Bien, mejor Yo también he estado trabajando el finde Y sigo y sigo Que mañana tengo que impartir un taller y voy pez ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Ánimos con el taller! ¡Ay, Asalnor! Es que he leído el graffiti y ya... ¡Ánimos con el taller! Espero que sea un éxito Pues mira, somos colegas Chocking Puñito Trabajando como siempre Ahí, a todas horas Muchos ánimos Voy a darle una calada al vapor A vuestra salud Y en un rato Es que no sé cómo va a quedar No sé cómo se va a ver Un indirecto en Instagram Es por expandir el negocio, ¿sabes? Directo en Instagram Y entonces tengo que capturar mi teléfono en la pantalla Ponerme ahí y así veo el chat Con... Ya os lo he explicado ¿Qué tal? ¿Qué habéis hecho? Yo ayer vi películas Ayer vi películas Os perdisteis peliculones ayer Hola, Maxicipo ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien o qué? ¡Eh! La luz de aquí de la cara Ilumíname ¡Uff! Vimos... Vimos Los Goonies Y Space Jam 2 Estoy bien tranquilo Como siempre Me alegro Me alegro Ah, vale Sí que lo oigo Qué susto Me pensaba que no lo oía El otro se ha oído No, ¿verdad? Hoy me he despertado pensando Que era lunes Me he puesto a trabajar Hasta las 12 Que me he dado cuenta Que es domingo En serio Espero que no Ya se metió Con la conejita Eh, no No, no La conejita la dejamos tranquila Bastantemente tranquila Y también esas pelis ¡Qué casualidad! ¡Hola! ¿Viste las mismas pelis Blackitus? ¡Qué fuerte! Tuampas L Voy a poner Tuampas Os perdisteis Los Goonies La mejor película De la historia del cine Os la perdisteis Os las pe... Os las... Totalmente Vale, ya está Ya no sé qué más decir Vale Eh, muchos tubos Vamos a hacer unos cuantos tubos Que vayan Así 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 Y ahora Así Muy cerca de la letra Perfecto Perfecto Tubos Tubos Y la mía Más tubos Otro tubo así Alrededor Ah Que por cierto A los que visteis La peli ayer con nosotros Ya informé A los demás Que sepáis que el jueves Empiezo a pintar en el colegio Ooooooooh Atención Que bro Se llama The Riddle The Riddle Que tal bro Oye, te podríamos seguir llamando bro, ¿no? Te voy a inscribir en el nuevo World of Fame Te voy a inscribir en el nuevo World of Fame, bro Mira, ya verás, eh Espera, que te lo enseño Espera, espera ¿Qué quieres que ponga? Riddle Hostia, que inglés más espectacular que tengo ¿Qué quieres que ponga? Riddle O bro Gracias Mi muro Mi muro por verte Ja, ja Ja Vale ¿Qué pongo? Bro o The Riddle Como tú quieras, amigo Eh Bro ¿Qué más era? Bro Era un número, ¿no? Bro Un número, ¿verdad? Bro 2024 Pues venga Vamos a poner eso Vamos a poner eso Vamos a poner Bro 2024 Bueno, bro ¿Cómo ha ido todo este tiempo? ¿Todo bien o qué? Me alegro de que pases por aquí Ahora hay que esperar a que se seque Hay que esperar a que se seque Bien En carreras Pero dándole todavía En carreras En carreras De mo... De... Carreras Estudiando Estudiando Iba a decir carreras de coches Pero no, ya paro Ya paro de decir gilipolleces Perdón Creo Que hoy Tardo o temprano Esta webcam Se va a caer Me voy a quedar sin batería En el... Gimbal ese de los cojones Ay Voy a dibujar Voy a poner la sombrica Vamos a hacer granate No, asuntos familiares Vale Pues Bro Muchos ánimos Muchos, muchos ánimos Muchos ánimos Espero que vaya bien la family Pues sí, ayer vimos Space Jam 2 Los Goonies ya Peliculón, ya se sabe Y Space Jam 2 Madre mía ¿A alguien le gustó? Space Jam 2 Voy a cenar Pero esto he puesto Que cuente la visitilla Gracias Qué bueno saber de ti Y de todos Que aprovechen Pues sí ¿Cuánto hace que hemos empezado Directo otra vez? ¿Cuánto hace? Dos semanas ya Este es el octavo streaming Séptimo Ya no me acuerdo A ver Me la esperaba Pero sí, sí, ¿no? Tenía pinta de que iba a ser Como fue Básicamente Dos, tres semanas Sí, gracias, Citro Diez Ten, 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 ten ¿Ya llevo diez streamings? ¿Tan rápido? Nueve Aclaro que llevas nueve De racha seguida Vale Las rachas seguidas Le vamos a llamar Vale, bro Pues ya estás aquí, ¿eh? Captura de pantalla Espera, bro Captura de pantalla Que se me olvidaba Cuando la tengas Me avisas Por favor Espera Vamos Vamos Pues vamos a dejar El papel de las firmas En su sitio Esto aquí queda feo Vamos a poner en el suelo Que así no se ve Hostia Ya tengo la mencilla Mal puesta Un momento, ¿eh? Que tengo que poner La pata de adelante Atrás de todo Vale, ya está Así no cogea Vale Sigamos dibujando un rato Este tubo no me ha gustado ¿Eh? Como ha quedado Pues bro Aquí estamos Hemos vuelto Estos seis meses Hemos estado Te explico un poco Dejé de hacer directos No porque Dije Voy a dejar de hacer directos No Porque dejé de hacer directos Me puse a A pensar, a pensar Y creí que lo mejor Que podía hacer Antes que seguir con los directos Era ponerme muy en serio Con la página web Con todo lo de la web Entonces Como veía que no llegaba a todo Le pedí ayuda A la Ransi jefa Y desde hace Pues desde que dejé el streaming Que forma parte de MrRansio.com Y hemos hecho un montón de cosas Hay un montón de novedades En la web Y eso Y ahora estamos mirando De internacionalizar Pero de momento Estamos en ello Así que poco a poco Y qué más Todo el verano Hemos estado Llevando nuestras prendas De ropa A mercadillos De aquí Se montan por aquí Rollo de Gente un poco más Tirando a pija No de mercadillos De mercado Y nos ha ido bien Y ya está Pues eso he explicado En eso he estado Todo este tiempo O sea Trabajando muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Mucho Mucho Ese no me gusta No me gusta mucho Pero bueno Lo vamos a dejar Debe ser lo mejor Muchas gracias Muchas gracias Vamos a borrar la línea Debajo ya Pues sí, sí, sí Contentos Contentos de momento O sea que guay Y más contentos Que estaremos Ya verás tú Y me ha salido Un proyecto Que voy a pintar Tres murales ¡Oh! Os enseño Os enseño el tercero Voy a pintar Tres murales En un colegio De aquí Del pueblo de al lado Del pueblo de al lado A un montón de kilómetros Pero bueno Espera que se está Encendiendo Este está abriendo El Photoshop En cuanto esté Y nada Y ahora haciendo El graffiti Para Saldor Estamos en ello Dibujante de mierda Me hizo un hosting Hace poco ¿Por qué me pone Dibujante de mierda Host? No me suena ¿Dónde están? Ah, hoy Mirad Hoy he trabajado tanto Que lo que hice ayer A última hora de la noche Y ya no está Entre los Previos del Photoshop A ver Redes sociales No Esto sí Y ahora esto Estaba en proyectos Y 2024 Y Ahí está Ahora voy Ahora os lo enseño Un momento Un momento Un Captura de pantalla A aceptar A aceptar Esto Fuera Vale La idea es que Pinten los niños Y una vez hayan pintado los niños Hacer Estas letras Porque es como se llama el colegio Ahí está Y Son Tres murales Este es el central Oficialmente Y luego Está Este Este no Al final Perdón Está Este Y Está Este Yupi Vamos Pues eso Y tengo muchas ganas de empezar a currar En ello Ya os lo he enseñado Vale Fácil Nice Vale Ahora vuelvo a poner esto aquí Cierro el Photoshop Que no me hace falta para nada No Y listo Perfecto Gracias bro Muchas gracias Y ya te digo Ahora haciendo graffiti Para el señor Asalnor Que le tocaba a él Y si uno todas las letras Unas con otras Yo creo que sería buena idea Sí Los Carabola Los Carabola Sí Los hice redondos Fueron Esos dos Fueron los que más le gustaron A la directora del cole El de Tecnología Esto ha quedado bien Sí El de tecnología Y el de deporte El de tecno me encanta A mí creo que es el que más me mola Sí Creo que sí Ay, 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 ay Que se cae la webcam Y aquí Vamos a hacer Línea 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 Bueno, eso ya lo haré Ahora ya me acuerdo Ya lo haré cuando Y estos dos Este se va a venir Por aquí Este por aquí Bueno, el grafiti del saldor Ahora ya Es simplemente Ir poniéndole cosas Los Carabolas, eh Es que son niños pequeños, tío Son niños de muy corta edad Yo creo que Era más fácil hacer cabezas redondas Que otra cosa Sí Esto de aquí No me acaba de gustar Esto como ha quedado A ver Vamos a hacer una prueba Mejor deporte y tecno que mates Eh... Sí Bueno, yo Cuando ya acabé de estudiar Siempre lo explico, eh Cuando en mi penúltimo curso Ya en FP2 Que hacía informática de gestión Aprendí A... Me llevaba bien con las mates Me lo pasaba bomba Les pillé el truco Pero bueno Ahora poco matemático soy, eh Vaya, de hecho No... No, no No, matemático no soy Vale A ver ¿Qué más podríamos hacer? Esto me ha gustado Esto lo podemos unir A unas bolas Y aquí Que haya Como una pieza Que parecen unos gallumbos Básicamente Pues qué guay Que haya Se haya pasado, bro Y que esté en el Wall of Fame Mola Blaquitos ¿Tú qué tal? Voy a poner el rap De Blaquitos en breve El rap de Anonymous Hostia, coño Me equivoco siempre, eh De hecho Le cuesta hasta hablar Increíble Grandioso Maxi Killer ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te va? ¿Todo bien o qué? Blaquitos Es que... Es... Es... ¿Cómo estás, Maxi Killer? ¿Cómo va todo? ¿Algún cambio o qué? Te voy a inscribir en el nuevo papel de las firmas Porque me he cansado de tener Encima de la mesa Eh... Un papel de embalar, tío Hasta los huevos ya estaba De tantos años Yo muy bien Yo muy bien Muy bien Maxi Killer Siempre te pinta... Siempre te hacía en rojo Otro Maxi Sí ¿Te acuerdas, Maxi Zipo? Que el otro día te lo dije Maxi Killer En rojo O en... Lila Que es el color que tienes ahora Pues eso Este era Maxi Killer Lila Perfecto, Maxi Killer Le hablé de ti A Maxi Zipo Cuando vino el otro día A vernos ¡Oh! Hola, Johnny ¿Cómo estás? Uy ¿Cómo te va todo, tío? Me alegro Eh... Espérate que te voy a inscribir a ti también Pero ahora mismo, eh ¿Cómo te va todo, tío? Sí, sí, sí Eh... Johnny He estado un montón de tiempo Sin hacer streaming Porque he estado trabajando mucho con... En la página web He estado montando mercadillos Por Asturias todo el verano Vendiendo nuestras prendas de ropa Y muy contento, la verdad Y ahora, ya que se acaba el verano Pues a empezar a hacer streaming otra vez Ese Maxi Killer Poderoso Maxi, tengo que dejar que se seque Voy a inscribir a Johnny de Fisherman aquí abajo mientras tanto Y cuando acabe Johnny de Fisherman Te pongo la sombra Blackitus, a ver qué ha dicho Blackitus Me he quitado los tacones Ahí me pierdo Vamos, Johnny Ahí va ¿Quién se ha suscrito? Pero, pero Maxi Killer Pero, pero es que I love Maxi Killer Gracias por suscribirte, tío Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Me quedo bien Yo estudiando y me he sacado el FP Y encuentro curro Vamos, Johnny ¿Sigues estudiando? Qué guay Qué guay Ahora que lo noto yo digo Color rojo, sombra morada Y Maxi Killer quiere morado Le imaginas que con sombra roja sería muy Con... Hola Maxi Killer ¿De qué color quieres la sombra? De tu nombre Y gracias por la super Maxi Te lo agradezco mucho Muchas, muchas gracias, tío Qué guay A todos los que os suscribís en el Twitch Al día siguiente Si os dais de alta en mrrancio.com Y adquirís algún producto Tendréis un 10% de descuento De regalo Ahí Haciendo Spam Iba a decir otra palabra Pero al final He optado por decir Spam Pues ya tenemos a Johnny también La promusión Efectivamente Perfecto Vale, os he leído todos, ¿no? Sí Venga Ahora hacemos la sombra de Maxi Killer Maxi Killer no nos ha dicho De qué color quiere la sombra No Pues la hago yo roja Y listo Mira Mira qué problema Vamos a hacer a Maxi Zippo Y a Maxi Killer debajo Con la sombra al revés Además Maxi Killer Siempre venía de color rojo Siempre lo he hecho de color rojo En todos los papeles de las firmas Que está en todos Hola 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 Ransi Jefa ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha ido el día? Eh, qué ha pasado Maxi Killer Vero ¿Qué está por aquí Maxi Killer? Y el señor Johnny de Fisherman también Vale, Johnny Ahora hago tu sombra, ¿eh? Segundo coincidente Yo tengo mi nombre encima del de Maxi Killer Uh, demasiados Maxis Maxi, cuando lo tengas capturado me avisas Ah The Riddle The Riddle Es bro Ya está Grande Vamos a hacer la sombra de Johnny A Johnny ¿A Johnny de qué color lo hacemos? A ver La sombra se la hacemos Azul De Fisherman Se la vamos a hacer en azul No, este azul no Se la vamos a hacer En... Este azul Sí Anda Olis bro ¿Y cómo te llamamos ahora? Ah He puesto bro, ¿eh? Yo ya le he dicho que si no le importa Yo la sigo llamando bro 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 Ya está Maxi Yo creo que está de rojo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Atención Tenemos triple Maxi Aquí Maxi 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 Amazing Amazing Y también de rojo Si le llego a hacer la sombra lila Yo ya ahora mismo me voy Me retiraba Ahí estamos Johnny fondo marino Johnny fondo marino Ahora os leo, ¿eh? En cuanto acabe de hacer la sombrica de Johnny Os leo enseguida Temazo ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo fue este tipo? Sin el mejor Gracias bro La sombra de Johnny Que podría cortarse el Nick Que va No me importa Johnny No me importa Me ha salido barba Mientras te ponía la sombra Pero no pasa nada Sí Ahora soy náufrago Cuando lo tengas capturado Me avisas Que bien se ve este Parece que está en 3D Hay un fallo en la O Pero bueno Vale Lo habéis capturado A bro también Bro también te lo he dejado capturar ¿Verdad? Ya no me acuerdo Ya Perfecto 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 Pues mira Os enseño A Maxi Killer Y a Johnny Y a bro Os voy a enseñar Lo que empecé a hacer Cuando empecé A hacer los streamings Esto se ha quedado aquí activado No me ha seguido nadie ¿No? Lo has capturado Vale guay Esto estaba mal Ya está Espera que os enseño esto Bueno patín Y abajo Es un Geyser marino Ahí está Que lo tengo que mejorar Aún le falta un poco Al Al pintado de esto Y luego hay un pez Avisal De esos De con luz Y más arriba Una medusa Y aquí Va otro pez Aquí vamos a poner otro pez Aún no sé cuál Pero vamos a poner otro pez Ahí está Pues eso Esto es en lo que estábamos Y Otro día de streaming No hice nada Para variar Y otro día de streaming Y llevo tres días Haciendo Asalt No Si Ahora cuando baje de peso Estoy en la dieta Jim me pediría uno Para partirme las piernas Con él Te pedirás uno Para partirte las piernas Con él Con Lo del pez Estuviste todo el año ¿A qué te refieres? ¿Por qué he estado mucho tiempo Sin hacer streaming? No hombre no Lo del pez Lo empecé haciendo En los mercadillos Cuando íbamos a un mercadillo Con un skate Ah vale Te pedirás un skate Vale vale Ahora lo entiendo Eh Hay algunos que son menos peligrosos Que el que te he enseñado Eh Hola La Celia ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿Todos correctos? ¿Todo bien? Y cuando me ropa las piernas Diré Pero con estilo Hombre Por supuesto Por supuesto Eh Que sepáis que de aquí Cuando Johnny esté ya mejor Y se pelle un skate Eh Que sepáis que lo vamos a tener aquí Muchos días Con las piernas rotas No Si no me puedo mover Tengo las dos piernas rotas ¿Qué voy a hacer? Pues vengo a ver El directo Me roto las piernas ¿No puedo andar? Esperemos que no Hombre Esperemos que no ¿Pero qué quieres aprender o qué? ¿Quieres intentar darle? Yo fui un día Hace poco Y Y se olvida Bastante Cuidado Tienes que empezar como de cero Pues bien, Rancio Hoy es el cumple de la Minisalia ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Por decir Las piernas rotas Y aguantando aquí a este A ver si se le parte el móvil Sí, Braul Me quedan por bajar 40 kilos Bueno ¿Y qué ritmo llevas De bajación de peso? ¿Vas bien o qué? ¿Estás orgulloso? ¿Estás contento? ¿Será Salia? ¿Sabe quién soy yo? Ah No Yo se lo digo encantado Sí, te oye, sí Eh Minisalia No quiero decir tu nombre Por cuestiones de privacidad Que no sé si sabes lo que es Pero bueno Que muchísimas felicidades, eh Espero que hayas tenido un día de cumple Que lo flipas De Agradable 25 días Aproximo 7 kilos Bueno, bien Bien Pues a seguir dándole Muchas, muchas felicidades, eh Sí, 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 sí Sí, sí, sí Me encantó tu dibujo Y me encantó que pusieras 23es ahí, eh Un besito, eh Igualmente Eso decía yo Que viva el 23 Que viva el 23 ¡Vamos! Ese dibujo A mí Me cautivó El mejor dibujo que he visto Y el 23 ahí debajo Bueno Chaval Y sí Eh Que jovencito 23 años Ese soy yo Ese soy yo, Johnny 23 años tengo, tío Toda la vida por delante ¿Sabéis qué es el 23, no? A ver ¿Qué es el 23? Maxi Cuidado, eh Yo sé lo que es el 23 El 23 es Halloween Y el 25 Eh No lo he dicho El 26 Eh Casi, eh Casi Sí, sí Yo cuando llegué a 23 Ya me paré de cumplir años Y ahí sigo 23 años El año que viene cumplo 23 Felicitats Minisalia Que cumplas muchos más, eh En verdad es una rima muy bonita Sí Sí Pon un tanga debajo Asonante Sí Bueno Depende de No Creo que La rima en la que pensaba Johnny Es bastante consonante O sea Consonante a 100% Al 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 mucho porcent Al Voy a seguir Al 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 mucho porcentaje O sea que dices Es que es muy insonante Es verdad Es muy amplia la imaginación De rimas Sí Sí Yo cuando me dicen Algo acabado en ese número No me sale nada acabado en Ah Sí No A Inco Es que es lo mismo Bueno es igual Va Voy a dibujar Vamos a ponerle otra cocha aquí Así Perfecto Aquí va a tener como una O sea como es muy tecnológico esto también Muy robótica Va a tener unos Respiros Das un brin Ah Las rimas de Becker Volverán a anidar Las oscuras golondrinas Comiendo mandarinas Mirando por Mirando las esquinas Ya no me sé más rimas Pero Maxi Killer no ha dicho que es el 23 Todavía Es el número del tío ese que no se colgaba de mi aro ¿No? Ahora lo he leído Maxi Perdón Perdón Sí El 23 Es Nada Era un matado Era un matado Yo no sé No sé Yo el 23 lo tengo porque era el número favorito de mi abuelo Sí Porque tenía un rebaño de 23 Ovejas siempre Es por eso eh No es por nadie Otra cosa Sí, sí, sí Es en olor a las ovejas de mi abuelo Sí Lo llevo tatuado por mi abuelo Es por mi abuelo Por las ovejas Hola Valky ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien o qué? Sí Mi abuelo tenía ¿Qué tal el fin de semana? Volki Espero que haya ido bien Maxi ¿Tú la vida qué tal? ¿Qué tal la vida de casado? ¿Cómo estás? ¿Esposo? ¿Sabes qué canción vi muchos vídeos seguidos el otro día de gente tocándola en batería? De System of a Down ¿Cómo se llamaba la canción? ¿Toxicity? ¿Era? ¿O era la otra? No me acuerdo System of a Down Bien, trabajando y esposo como te dice Sí Hostia, no me acordaba Trabajando Maxi ¿Sigues ahí a gusto? Claro, Maxi es esposo Esposo esposado cautivo System of a Down tiene Toxicity y otra Atrapado No, hombre, no No Yo las fotos que he visto de los dos Se os ven muy bien, eh La verdad Yo me alegré Me alegré Conociéndote me alegré Que lo sepas Toxicity y Chopsway Pues Toxicity Valky ¿Alguno más fácil rollo corn o algo así? Hostia Yo es que, a ver, déjame pensar Y las de Bad Religion y todos estos grupos son fáciles, ¿no? Claro, claro Yo la dificultad Yo como nunca he tocado la batería No sé si es muy difícil o no La verdad Debe serlo Ahora que Hay que subir de nivel poco a poco Hasta llegar a Slipknot Que ese es mi objetivo Viop de System of a Down Vale No te he saludado Mil verdones que haberos Las musula Perfecto Los he leído todos Es que os leo bien Os leo Por cierto A los que estabais al principio de streaming He dicho por el chat Que hoy tenía pensado Tengo pensado hacer Directo en Instagram Pero si enfoco así Se va a ver La cámara todo el rato Esta O sea, la que tengo aquí Esta O sea, esta Esta Hola cámara Hola Hola webcam Hola Un besito Gracias Vale Estoy empezando con el metal Oh Bien, bien Ese Hip Hop Valky Te hemos puesto el Hip Hop Que me envió Un Eh Viewer anónimo Te hemos puesto la canción esa No, no Maxi tampoco La voy a poner La voy a poner Falling in Reverse Blackitus Si Toxicity era difícil Falling in Reverse Creo que es más ¿No? A ver ¿Dónde tengo la Estaba aquí ¿No? ¿Dónde la descargué? Aquí Vale, vale Vale Perfecto A ver Ahí va, eh A ver Es más Eh Fuente multimedia Aceptar Examinar Me voy a callar, eh Mientras se oye Me la envió Anonymous Alguien que No se sabe quién es Edición final Ahí va Mira que es Mira que simpáticos Ojo, eh ¿Se oye? Hostia, no la estoy oyendo yo Espera Ya Soy Mr. Rancio El rey del pincel En directo con mi rotus Doy vida al papel Gracias, Leo Dibujo un mundo loco Diseños a raudales Grafitis con tu nombre El arte de la calle Con Poscas en mano Empiezo el espectáculo Cada trazo que suelto Es un momento mágico La risa no falta Aquí nadie se aburre El chat está de fiesta El tiempo no transcurre Baby, únete al show Dibujante de sonrisas Eso es lo que soy Mr. Ranjita House No hay quien me pare Con rimas de colores Te rapearé mi arte La pantalla brilla Con matices vibrantes Cada trazo que pinto Es puro como un diamante Hacemos locuras Nunca hay un momento gris Hoy tus sueños Y mi oficio Gozarán de un vis a vis Los seguidores ríen La buena vibra Se sienten Contando anécdotas Siempre un chiste caliente Los comentarios fluyen La comunidad se une Entre risas y dibujos Mi pasión no se desnue El menúete al show Dibujante de sonrisas Eso es lo que soy Mr. Ranjita House No hay quien me pare El estribillo es pegadizo A máximo poder Si más de colores Te rapearé mi arte Twitch es mi lienzo Tu risa mi motor Con cada rotulador Voy trasmando una ilusión Desde el esbozo inicial Hasta el muro al final En esta aventura Tienes un sitio especial Así que sigue el ritmo No te lo pierdas Mr. Ranjita House Es mi nombre Aquí no hay puertas Risas y arte La mejor combinación En este canal Está la diversión Hey, ven y únete al show Dibujante de sonrisas Eso es lo que soy Mr. Ranjita House No hay quien me pare Con rimas de colores Te rapearé mi arte Yeah Mr. Ranjito Pues mira Y luego Barquinos Uy, espera Tengo Espera Espera Vale Esto fuera Bien Y Podría haber puesto mi cabeza He sido tonto Mi cara ahí encima Y A ver Fuente multimedia ¿Dónde lo tenía yo esto? Mira Ahora lo vuelvo a poner El de Anonymous Avanzo por la calle No danzo la pateo Seré subversivos Que me rozan No los veo Los evito Los sorteo Malas influencias A lo largo de mi vida De momento he conseguido Alejarlos de mi vera Sí, sí Algo vamos a hacer Maxipo Con ese tema Si no estuviera Alerta por aceras Al acecho Calaveras Carabelas poseídas Por almas apenadas Dependientes Azoradas Y azotadas Por ideas negativas Recibidas por nonatos Con conatos De desgracia Que graban el porqué De su existencia Los niños pequeños Nacen sin saber Que el poder de la elección Residen en su interior Residen en su interior Mecanismos de defensa Consejos son ofensas No descensas Tus lazos Unión Mente débil No se abre A las ideas positivas Que recibe Desde el exterior Ser refugio Poseedor De una coherencia En distorsión Con el tiempo Se convierte en perdición Monstruos vagan Por ciudades Depresivos Por su propia redención Busca lo que hay En tu interior No dejes que te atrape Lo que hay fuera Me recorre un temor Víderás a mi alrededor Mundo aterrador Cargado de dolor Momias desmadas Mujeres que son esclavas Cuando seres Hola queso ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Voy a poner ya la música Normal Uits Se fue Play Esto borrar Borrar ¿Qué tal queso? ¿Cómo ha ido el fin de? ¿Todo bien? Yo muy bien también Trabajando todo el fin de semana Para variar Pero bien Y estos tampoco me gustan Hoy Lo que he hecho De momento Lo estoy borrando todo el rato No puede ser A ver Vamos a hacer otra cosa Perfecto Perfecto Ya sé Las de Limp Bizkit Es que Limp Bizkit No la he escuchado Casi nunca Mucho La verdad No he sido muy fan De ese tipo de música Vale Esto me gusta Esto me gusta Nice Pero me gusta mucho No, no, sí Tienen algunas canciones Algunas canciones que molan Pero yo no No he sido mucho Muy fan Cuando escucho alguna Mola Pero Vamos Que no lo llevaría En mi MP3 En mi tele En mi Ahora ya no es Wallman Tampoco es iPod Tampoco es MP3 Ahora cuando La gente habla De donde lleva la música Que dice En mi teléfono Spotify A lo mejor En mi Spotify Tengo Espérate Espérate Que a lo mejor Hay algo De A lo mejor Hay algo De Limp Bizkit A ver Espera No Pues parece que no A ver Hostia No lo encuentro Tío Que fuerte Aquí Aquí Pues no No tengo nada Que rabia Vale Esto irá para aquí Perfecto Sabéis Que voy a hacer Voy a Pinto la O sea No siempre lo pongo rojo ¿No? Ah azul Pues vamos a hacerlo de azul Vale Vamos a ir pintando cosas ya Pero Voy a Esperar Voy a hacer una cosa Voy a coger el grafici de Jared Y voy a mirar Una cosa Quiero volver a verlo Para ver como lo hice Y así acabar antes con este Vale Ah A saco O sea A saco Vale Me lo dejo aquí Listo Listo No Aquí no Aquí Así Perfecto Nice Vale Pues ahora no lo habéis visto Nunca te vi en stream Pues Pues sí Pues mira Tienes razón Ahora lo habéis visto Lleva tiempo que sí Pero igual no habéis coincidido Efectivamente Gracias Vero Vale Entonces Es que no Vale 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 Entendido Hola osito ¿Qué tal el día? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Ayer te perdiste la segunda película Osito Peliculón Vimos a Lebron James Ganando un Oscar Madre mía Qué lamentable Vero Vero tú también te la perdiste Tú también te la perdiste La tenéis que ver Blackitus Se la podéis Se la puedes pasar El enlace Y el pulpo Es verdad Y el pulpo Space Jam 2 Vimos a Lebron James Ya le he visto Ah vale Vale Entonces no digo nada Vale Sigamos Pues eso Madre mía Vaya mito de canción ¿Alguien ha visto la peli Colors? Debe ser del año 90 Esa peli O del 89 88 Colors Colors Sipi Pues mira Este es el Ice Tea Cantando la canción De Colors Ahí Conectado aquí Vale Vale Hay que concentrarse un poco Para hacer este dibujo de Asalor Ahí estamos Bien Bien Yo me acabo de ver La de Chucky Colors Si Una peli como de rap La banda sonora Es toda hip hop Ay 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 Me pido en la oreja Yo no hago algo para eso Me cago Yo de Chucky No he visto ninguna Cero Pero yo Porque es que Las pelis de miedo No Hay muy pocas pelis de miedo Que me molen Siempre me da la impresión De que son Hombres disfrazados Haciendo el imbécil Con perdón Sí Ahí está la gracia rancio Ya Ya Pues yo es que veo Hombre No veo No me No me No me No he conseguido nunca Integrarme en la película de miedo Pienso Muy bien Mira El resplandor Mira El Jack Nicholson Pegándole a una puerta Con un hacha Siempre me ha pasado Desde pequeño Con muchas cosas Soy un cagao Qué chulo Hola Lacasitos ¿Cómo estás? Gracias Estoy aquí haciendo Uy Por recompensa de puntos del canal Hacemos graffiti con tu nombre Y estoy haciendo el de Asalnor Hoy toca A mí me parecen entretenidas No, no, sí Eso sí Eso sí Muchas gracias Lacasitos ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Vero Tengo que inscribir a Lacasitos En el mural Este para arriba Sí Nice Lacasitos Gracias Vero Toda la gente que me sigue Y saluda Gracias por saludar Ya me seguías Los inscribo en el Wall of Fame De Mr. Rancio Eres el siguiente Espera, eh Que lo voy a buscar Tengo que ir al piso de abajo ¿Vale? Tengo que bajar el ascensor De aquí de casa Bajar a la panta De abajo de la piscina Y ir a buscar el El Ya está Ya lo he traído No estaba muy lejos En realidad Bueno, esta es mi Primera vez hablando Bueno, hablando En un video Sí hablaba yo ya Desde antes ¿Por qué has puesto eso? No he dicho yo nada Mal, no Ahora O lo Es ascensor cuántico ¿Has visto? Johnny Increíble, eh Lacasitos Es tu turno Lacasitos 95 Nice Ahí estamos No, Rancio Esta vez fue por mí Ah, vale Porque es la primera vez Que habla Pero ya te seguía Grande, Lacasitos Grande Que eso Ah, que eso ¿Y eso es nuevo? Sí Osito, a ti no te he puesto Te puse, ¿no? ¿O lo pensé y luego se me olvidó Como siempre hago en los streamings? Qué mal No, no le puse Mr. Rancio 23 Y Lacasitos 95 Está mayor Lacasitos Oh, Lacasitos Ya lo siento, eh Osito Gominola no está ¿No lo hice? Joder Pues mira que lo Ya te digo que lo No sé Lo nombré Y luego se me olvidó A ver, no lo puse, ¿no? Un momento No, hice A Flake 313 Y no hice A Osito Gominola Ya me vale Vale, pues Osito Aquí vas Ahí estamos Oh, Mitsuki, mi rey Increíble Cuántas visitas míticas hoy Mitsuki, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues esta vez no llevo la cuenta Lancio Pero ¿Cómo estás, Mitsuki? Ahora mismo te inscribo al lado Venga, Mitsuki Seguido de Osito Gominola Ahí estamos Pues sí Estuve seis meses sin hacer streaming Y ahora hace un tiempo que he vuelto ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo sigues? Ahí estamos Tengo que hacer tres sombras seguidas Vale Lacasitos Voy a hacer tu sombra Lo voy a hacer en black Mitsuki Vale, sí, sí Es verdad Es verdad Es con Y Ya está Mitsuki Listo Vale Vamos Hay un punto Se ha quedado un punto por ahí en medio Que ya lo arreglaré de alguna manera Mitsuki, me he equivocado Te he puesto con Y Latina Vale Lacasitos Ahí estamos Lacasitos ¿Estás por ahí todavía? A ver si a ti te perdono A todos mis reinas Gracias Yo tengo una amiga cubana Que le llama Y Latina A la Y Así, al revés Qué fuerte Entonces Si Osito Gominola Es rojo Y Lidi Es verde Vamos a hacer la sombra de Osito Verde Al menos salgo, salgo Claro Si al revés Completamente No veas Lacasito se ha ido O Perfecto Perfecto Está bastante recto Lacasito se está No Pues poneme el EMS Entonces Mitsuki Ahora te hago la sombra Y haces captura de pantalla Osito Acabo enseguida ¿Y tú, mi Ray Has seguido haciendo streaming ¿O qué? En principio está Pero debe de estar A sus queras eras Vale Pues vamos a hacer a Mitsuki Con Sombra rosa De 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 Ray Qué guay Ha venido Maxi Kille Oh Qué grande Mitsuki Bro Increíble Increíble Johnny Que hacía también tiempo Que no lo bebíamos Que además A Johnny Lo he leído Más contento Que antes Johnny Estás más contento Que antaño No sé por qué Me da Que te he leído Como más Con más flow Mañana Lo he leído Pero no baja Vale Osito Si estás por ahí Y Mitsuki Ahí estáis Cuando lo tengáis Capturado Me avisáis Está en sus queras eras Listo Grande A ver Osito ¿Has visto? Al final Mitsuki Me ha quedado Una I latina Y una Y a la vez Y en realidad Es una persona Celebrando algo Mira estoy arriba Real monkey Está aquí Vamos Vamos Osito 1, 2 1, 2 Osito no está La casitos no está La casitos Osito No estáis Ni la casitos Ni ositos Sí Grande osito Lo tienes ya Guay La casitos no está Bueno No pasa nada Si luego se pasa otra vez Lo hacemos que capture Y ya está Voy a dejar esto En su sitio Perfecto Vale Pues seguimos dibujando ¿No? Tú Móvil Tira para allá La casita Está en directo Ahora No querías decir el qué Me he perdido 90% lluvia Pero la temperatura no baja Bueno Pues no lloverá Esperemos que no llueva Ahí estamos Esta va a estar aquí Conectada Lo podría haber pasado Por delante De Pero no Es verdad Está en directo Jugando al DVD A ver A ver A ver si lo conozco Voy a poner el volumen bajado Esa es una chica ¡Ay, ay, ay! Se me ha caído Y me pensaba que era un chico Vale Bueno, pues ya está Visto No la conozco No sé quién es Ya has comido Eh... Bueno Sí Bueno Antes del streaming Me he comido una manzana Eh, soy un tío sano Y he comido a la hora de comer Sí Y luego después del streaming Cenaré Sí No haremos de comida Ahora que me estoy muriendo De Muy fitness ¿Has visto? ¿Has visto? Pues sí Y tú has seguido haciendo directos Mitsuki Que no sé si me has contestado Y no sé si te he leído o no A ver Que tiro para arriba No te preocupes Te perdono Don mi reina Perfecto Una que otra vez Guapa Vale Perfecto Una que otra vez O sea, no asiduamente Bueno Oye A ver Vamos a hacer Un ventilador aquí No sé si los robots Llegarán ventiladores Yo supongo que sí ¿No? Para Que no Para que no Se caliente Para que Para que no se calienten los robots Gracias El látigo de Mitsuki Ya no está por aquí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Lo que pasa que ¿Qué? ¡Ay! Mira, ya ha salido Es verdad que cuando venía Mitsuki Poníamos el látigo Tienes razón Madre mía Madre mía Hoy estoy un poco empanado Es que voy a ser sincero No he parado En todo el día Hoy Cansado Cansado No estoy Pero Esto mola Lo que he hecho Luego el otro Sí Me gusta Ni yo me acordaba Vero Tiene una memoria Mitsuki Que no tiene sentido Sí No tiene sentido Pues nada Ah, que le explico a Mitsuki Mitsuki Estos seis meses Que no he estado haciendo directo He estado Trabajando mucho En la página web De mrrancio.com Hoy no pasan coches No Es que no lo he preparado Porque quería hacer directo En Instagram Y me está dando un palo Ahora que lo flipas Hemos estado trabajando Mucho en la web Hemos estado Todo este verano Montado mercadillos Y vendiendo nuestra ropa Hay personitas aquí Que no habéis visto las prendas ¿No? ¿Os enseño alguna o qué? Así cambiamos de Venga va Es que también me sabe mal Estar dibujando Si no estás al norte Espera, eh Que os traigo alguna sudadera Ya que estamos No, espera Vamos a hacer una cosa Un segundito, eh Vale Os traigo alguna prenda ¿Qué traigo? ¿Una sudadera? ¿Una camiseta? ¿Una de cada? Bueno, que va así Y os explico todo Todo lo que hemos puesto Que mola mucho Ya verás, eh A ver, aquí tengo esto Esto aquí Esto lo tiramos Perfecto Nicemente Esto aquí Vale Ahora vengo Bien 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 Gracias. Bueno, he traído primero una sudadera de cara, de con capucha y de sin capucha. Mira, hasta qué talla tienes, hasta la 4XL creo que era, o 5XL, lo que pasa es que en la web no se puede pedir, tienes que enviar un mensaje, en la web no tenemos hasta tan arriba. Mira, esta, a ver, hola Magui, que voy a enseñar una sudadera, espera que quito esto, lo pongo aquí arriba, perfecto. Mira, este es el Jardín de las Delicias que lo hice aquí en directo, la sudadera es de color verde mint, un verde un poco flojito, lo que pasa es que aquí se ve blanco, ¿no? No se acaba de ver verde del todo, ¿verdad? No. Y luego, como esto lo hice en directo, lo guay de las sudaderas de ahora, como esto lo hice en directo, la prenda... Lleva un código QR. Si escaneáis el código QR, os lleva al vídeo de YouTube, al directo, donde hice, o sea, en YouTube subo mis directos de Twitch. Pues si escaneáis el código, vais a ir a ver los vídeos de YouTube, de cómo pinté el Jardín de las Delicias. Entonces haces la sudadera interactiva, puedes ver cómo está pintado. Y luego, aquí detrás... Hola, Marisha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Ahora te inscribo en el nuevo papel de las firmas. Pone solo 23 porque solo hacemos 23 unidades de cada prenda. A la que se vendan 23 sudaderas sin capucha del Jardín de las Delicias, ya no quedarán más. Ya no se harán nunca más. Por eso aquí pone, a ver si se enfoca, a ver si hay suerte, enfócate, enfócate, enfoca, enfoca, a ver así, así se enfocará. No se enfoca. Bueno, espera, que os lo enseño con esto. Os lo enseño con esto, que acabaremos antes. Aquí abajo, esta es la 2 de 23. Insisto, la divina comedia. Es verdad. Pues eso, este es uno y, por ejemplo, este es el del bosque que hice aquí en directo. Marisha, ahora acabo ahí, te inscribo ahí en el papel de las firmas y lleva un búho delante. Hola, Lidy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Lleva un búho delante. Lleva el bosque que hice aquí también en directo, que aquí está el búho, por aquí está el búho, por aquí está el búho, aquí está el búho. Sí, lo que pasa es que esta Lidy, esta es una XL, creo que era. Esta la teníamos hecha ya de antes, una L. Esta a ti te va enorme. En breve, me pongo a hacer la tuya ya. Llevan también el logo aquí, llevan el solo 23 en la capucha y lo mismo, lleva el código QR, que no sé si se ve, y está enumerada también. Esta es la 3 de 23. La de Lidy será la 4 de 23. Pues eso. Y las camisetas, pues igual, os traigo una para que la veáis y ya está. Un momento, ¿eh? 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 Y esta es una camiseta de manga corta, de las de toda la vida, con el calamar que pinto aquí en directo, lo tenéis aquí detrás. Esta es la obra en directo, la obra original y ahí tenéis el calamar. Se ve mucho mejor, no sé por qué se ve tan oscuro en la webcam. Bueno, pues eso. Y esto igual, lleva un código de barras, pues lo mismo, con el numerado aquí debajo y aquí pone calamar y esto te lleva, como está pintada la de esta, pues eso. Y este color es guapísimo. Que te cagas. Ahí está. Pues eso, vengo enseguida. Voy a dejar la camiseta y ya está ahí. Gracias. 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 Pues ya está pasando. Bueno. Sí. Ya queda poco. De domingo. Dos horitas. Mañana lunes. Maxi Killer, gracias por la supe. De verdad. Te lo agradezco un montón. ¿Marisa se ha ido? Pues cuando vuelva Marisa la inscribo. Si no, aquí... Vale. Venga. Quiero poner algo que no sea negro aquí. A ver si se me ocurre alguna cosa. A ver si se me ocurre alguna cosa. A ver si se me ocurre alguna cosa. Vale. Bueno, esto de momento está... Voy a pintar un poco, creo. Sí. Pero aquí todos se... Pero aquí todos se van. Dale alguna pista a Liddy, ¿no? Eh, antes Liddy también se llamaba de apellido 2024. ¡Oh! ¡Qué grande la pista de Blackitus! Pero ahora se lo he quitado de delante a la pobre. Ahora no puede ver el muro. Si ve el muro tiene vista supersónica. ¿Liddy, tienes vista supersónica? Creo que no, eh. Me suena... Me suena de que no. Eh... Hoy no tengo nada. Sí. Sí. Mira. Tienes dedos con los que escribes. Tenía tres letras minic. A ver. Yo no le puedo dar pistas. Si no... A The Rile le voy a fastidiar la broma que le está haciendo a Liddy. Vale. Acabo de dar una pista. Liddy. Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya está. Ya lo he hecho. A ver. Esa es una buena pista, eh. Solo tenía tres letras. Esa es una buena pista, sí. Sí. Voy o voy o voy o voy. The monkey and no joke. Otra pista. Venga. Blackitus, dale tú la pista, va. Yo me callo. Me habéis pillado en muy mal día. Oh... Oh... ¿Cómo lo hacemos entonces, Liddy? ¿Qué hacemos? ¿Te decimos directamente quién es o qué? ¿Qué? Vale. El que faltaba... El que faltaba... Anonymous Ram 23. Hola, Ano Hola, Ano Ahora hay que inscribirlo, no sé, qué remedio Venga, vamos a hacer Ano Qué cabrón Esa ha sido genial de Braquitos Esa no te la esperabas, eh, señor Anonymous Run Venga, va Anonymous Run Aquí, al lado de Mitsuki Porque aquí no me cabe, va a tener que ser aquí Y en verde ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido hoy, Mr. Ratio? Mishi, estás ahí, te inscribo también a ti, eh No te vayas, ¿qué quieres que ponga? Marisha o Mishi Tú escoges, tú escoges Bueno, tengo un jaleo con las contraseñas, no me extraña Déjale ver la lista a Lidy Lidy, atenta, eh Lidy, atenta Mishi, si puede ser Atención, que Lidy lo ha descubierto Lidy lo ha descubierto Eh, Mishi, encantado Hago Anonymous Run Mishi, y luego te hago a ti Me alegro de verte, eh Anonymous Run Ahí está, Lidy Vamos ¿Qué tal el fin de Anonymous Run? ¿Todo bien o qué? Mishi, ahora te hago a ti Ahora voy a entrar a Hansel Me piden verificación a través de un correo que no lo tengo De baja por desuso O con un número móvil que no tengo No me lo puedo creer Vas a tener que ponerte ahí Eh, Hansel Vale, Mishi, ahí vamos a ver YY2002 Vale, aquí cabe, Mishi Vamos a hacer así 2, 0, 0, 2 Perfecto Vale, entonces es Lo he perdido Se me ha ido Ah no, 2002 Vale Y Mishi con 2Y Y todo seguido Perfecto Ahí estamos Ya está lleno Bien, 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 bien Vamos, vamos Anonymous Run Ahora te hago las Ah, primero Mishi Tengo que dejar que se seque Marisha, ¿tú qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo sigues? ¿Qué tal la vida? Un momento Y ahora te hago la sombra, eh Mishi Hay que dejar que se seque One moment Espera a ver si puedo cambiar nombre A ver si hay suerte Bueno, es igual El Anonymous Run Ya se queda para siempre aquí Aunque cambies el nombre Ahí estamos Perdónenme si no me oís muy bien Que tengo el micro detrás Discúlpenme Por favor Ahí está Perfecto Y ahora Mishi Son Ay, espera Que se me ha puesto encima Son dos Y lo has dicho Y no lo has escrito Hansel ha muerto Oh No, todavía estamos A A A No se fijado Son dos Y ¿En dónde? ¿En dónde? Ay, me cago en la leche Con las Y Voy, voy Voy Almejene ¿Qué, pero qué? Vale, pues mira Hoy la he cagado En el mismo sitio En dos Y Griegas Qué desastra A ver Acabo de pasar por la web Y hay cosas supulentas Como las chanclas de goma Pilar Están súper chulas Las chanclas de goma Quedaron súper guays Muy guays ¿Queréis ver unas en directo? Espera Mishi Se está secando, ¿eh? O almejene ¿Queréis ver unas en directo? Ah, bueno Y lo que no he dicho Para los que no lo sepáis Todo lo que hay en la web Lo hacemos aquí en casa O sea, estas chanclas Las hemos hecho aquí Hostia, es que tiene mucha saturación Esta cámara Un segundo Que le voy a quitar saturación Me he cansado Un momento, ¿eh? Vale A ver si bajándole la saturación Vale Ahora mucho mejor Vale Ahí está Esta es una Sí Marisa Estamos intentándolo Poco a poco Lo que pasa es que los gastos de envío Son un poco Se pasan un poco Pero bueno Joder, no, no te he distraído De la educación Tranqui, tranqui Eh, Johnny Si yo me distraigo Con una mosca Estas son las de la ola De Kanagawa Falta la otra mitad Que la podría haber traído Que no sé por qué No la traí Un momento Segundo Si la ha visto altera Bueno, la otra chancla de la ola de Kanagawa Estaba por abajo Así no tardo tanto Esta es otra Que este es el cuadro Que tenéis ahí detrás Aquí arriba Vaya Aquí, este Ha salido unas chanclas con ello Luego Tenemos Así lo he visto entero Las del Fondo del mar Que es toda la obra Ahí está Y las del calamar Estas también molan mucho Pues eso Ahí están Hay un montón Vale He podido entrar Desde el móvil Desde el ordenador No Hostia Pues a ver si lo puedes arreglar Hansel A ver si hay alguna manera De arreglarlo Tío Y Johnny No te preocupes Quiero unas chanclas Pues eso Y Las hacemos Con estas manitas La semana que viene Que sepáis Que uno de los días Va a ser Streaming Haciendo Sudaderas Que lo sepáis O sea Voy a estar ahí Estampando sudaderas Por si queréis pasaros No os olvidéis Voy a dejar esto Y Estoy aquí enseguida Perfecto Nice Ya os lo enseño Vamos a acabar La sombra de Michi A ver De color lila Vale Dibujo Ahí vamos A ver os leo Vale No Hansel No te preocupes Hombre Me cambian Quintas del pan Del móvil Para PC Para que no te pierdas Efectivamente Lo confirmo Lo hacen allí Gracias Lidy Lidy lo ha visto En directo Como lo hacemos Misi Pues eso Misi Esta semana Haremos un directo De Pintando Perdón Estampando sudaderas Comenté Misi En cuanto lo tenga hecho Haces captura de pantalla Otra vez Y lo guardas Con el resto Creo que debe ser La tercera captura Que haces tú ya Creo eh Ahí vamos Vamos Que coñazo Con el nombre Sorry No Que va Que me vas a dar Que va Pero si soy yo No me has dado Ningún coñazo Tú Que va Espera eh Vale Ahí está Cuando lo tengas Me avisas Vale Grande Vamos 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 Pues nada No sé cuántos nombres Llegamos ya Pero Aún queda mucho Por rellenar Ah pero está guapo Va a quedar chulo Esto Está un poco torcido Para arriba Pero el siguiente Lo tengo que hacer Más Hacia el otro lado A continuación Ya estoy otra vez Ahí está Y aquí en la mesa Esta negra Quiero poner Algo No sé el qué Algo que no sea tan incómodo Como un papel de Había pensado Comprar un vidrio Pero es que son súper caros Para ponerlo encima Creo que lo he escrito Como unas tres o cuatro veces ya Si no Si seguro Si hace mucho Que nos conocemos Me alegro de verte Por cierto Perfecto Pues nada Pintar un poco Piénsalo Que le puedo dar Toca a Blackydus ¿El qué? ¿Qué dices? Espero Esperando a que me opere La rodilla Y me hagan algo En la cadera ¿Talmente duele la cadera Ahora Lidia? Eso no lo sabía yo No me jodas Seguro que es por culpa De la rodilla Uy Me alegro un montón De haberte conocido Lo mismo digo ¿Habéis visto el clip De la jefita en día? No he dejado el delastro de la cadera Por lo del sacro Ah vale Hostia Qué rabia Qué rabia Pues sí A ver si consiguen Hacer algo Para la cadera Joder Qué rabia Ahora vienen tus procedimientos Estoy de acuerdo No sé cuánta gente Lo habrá ido a ver Blackitus En el disco Bueno es igual Me voy a callar yo Que si no luego A ver Y tenía preparada una sorpresa A ver Una hora y media No sé si hacerlo hoy o no ¿Lluve? Creo que no llueve Bueno es igual Voy a A pintar esto Y luego Miramos una cosa Queremos sorpresa ¿Cuántos somos Ahora mismo? Es que yo ya me he quitado Los views No sé cuántos sois En ningún momento 23 Vale ¿Tú crees que es un buen momento Para la sorpresa? 24, 25 Vale, guay Vale Bueno uno que se va a manquear Un rato el Fortnite Con su dúo de confianza Vale un montón De haberte volvido a ver ¿Sorpresas? Sí Bueno no sorpresa Es una tontería Pero es que quiero Quiero enseñaros una cosa Que han puesto En el pueblo donde vivo Y tendría que Cerrar directo Con Hansel somos más Sí Y no De Hacienda no De Hacienda no Lo que pasa que Hoy no me ha dado tiempo De mirar Como Como O sea tendría que Matarlos a todos Exacto Me quedo Ah vale Johnny Pues espera que Entonces iremos rápido Un momento Entonces ¿Cuál es el problema? Que tengo que Cerrar streaming Y volver a abrirlo Porque si conecto El móvil al OBS A la que me Me vaya de mi red wifi Se va a ir a la verga Al directo Así que tengo que Cerrar y volver a abrir Y me voy a ir A dar una vuelta Por el pueblo Que no sé Si habrá suficiente luz Pero bueno Lo que sí que podría hacer Hostia Y el Y el El gimbal No sé si tendrá suficiente Batería Como me quede Sin gimbal Soy hombre muerto Vamos a hacer una cosa Estoy aquí Un momento Ahora me veis así Es lo que hay Quito esto Bien Es lo que hay de momento Voy a cargar esto Aunque sea un rato Entonces lo que sí que podría hacer Será Empezar directo aquí Se ve muy mal esto ¿No? De tan abajo Voy a poner Un algo Que tenga Elevado Espera Superlata de spray Bueno Más o menos Más o menos Johnny Tengo que Dejar cargando El gimbal Un rato Lo digo Porque saldré De aquí Ya haciendo Streaming Por la O sea Que si quieres Jugar Pon el disco En directo Y conéctate Desde el móvil No Tengo que Te he pasado Al móvil Ah vale Perfect Perfect Blackitus No lo he entendido Pongo El disco En directo Y conecta Y que hago Directo en el discord Hansel Vimos The Goonies Y Space Jam 2 Si los Goonies Es mi peli favorita Valky Y ayer Me dejaron Escoger Película Los sábados Vemos pelis En el discord De Mr. Rancio Por si alguien Quiere Pasarse O O O O lo que sea A ver Llevamos en directo 1 hora 40 De aquí 20 minutos Nos vamos Decidido Lo quería hacer Entre semana Pero va Lo voy a hacer hoy Que además Tengo ganas De salir a la calle Uuuu Ha funcionado Ha funcionado Gracias Ha saltado Ha saltado todo ¿A dónde? Vamos a ir A enseñaros una cosa Que han puesto aquí El ayuntamiento Que cuando esté allí Opináis vosotros Y luego Yo digo Mi opinión También Naifel Gracias por seguirme Naifel Ese nombre Había venido A vernos Alguien que se llamaba Así Naifel Ha vuelto A ver si nos dice Hola ¿Qué tal Naifel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Que han puesto una estatua No, no, no Hansen Lo vas a flipar Lo vais a flipar O sea No tiene ningún sentido Tío Es que no quiero dar pistas Tío No quiero dar pistas Te digo que no Hacías directos Efectivamente Naifel Hacía Ahora Unos 6 meses He estado trabajando En La página web De Mr. Rancio He estado Todo el verano Montando Markets Para vender la ropa Ha ido muy bien Y Gusa Gusa se suele pasar De vez en cuando Últimamente Desde que he vuelto Ahí estamos Ha sido padre Y duerme poco Efectivamente Gracias Lidi Por aclarar Un placer Cambiando pañales Efectivamente Efectivamente Está en ello El pobre Pues eso Ahí está Gusa Bro Este se me está a punto De acabar Este bosca Se me acaba Porque es de los que más me gustan Además El color Perfecto Perfecto Vale Ahora Las piezas esas Las vamos a pintar De gris También Voy a dejarla Pintada Así Hoy parece que Ya he hecho algo Perfecto 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 Pasa que Antes de irme Voy a tener que Cambiarme un poco Porque voy en chanclas Bueno es igual Pues nos cambiamos Perfecto Chicos Él y yo Nos vamos Venga hasta ahora Míster Anzio Te has perdido Que he estado con comisiones Y está haciendo jabones De glicerina Para vender Oh Espero que vaya bien No no Hola Tucker No Neifel Espera Neifel Que te inscribo En el nuevo papel De las firmas Un momento Bueno suerte que esto Luego lo escaneamos Un momento Tucker Que tal Como estas Como ha ido el fin de semana A Tucker Lo le inscribimos El otro día O si Ahora no me acuerdo Si Si que lo inscribimos Lo acabo de ver Perfecto Ahí estás Mirad como va Lo de las firmas Vamos a hacer A Neifel Me alegro de verte Neifel Espero que estés bien Y que Las comisiones Sigan saliendo Bastante bien Me alegro Tucker Me alegro mucho A ver A ver Que no hayan Y No hay Neifel 15 Sofía Uy 29 11 06 Este Este no es Es más largo Que el de Johnny de Fisherman Increíble Amazing Vale Ya que con la Hacemos la sombra Marron Me apetece Neifel Hay que esperar A que se seque Un segundo Me va a dar Con un meserico Perfecto Listo Vale Ahí vamos A ver Bastante bien Tucker Me alegro mucho De leer Bastante bien Y cosas Positivas Tío Ahora nos Nos vamos a ir A dar una vuelta Por el pueblo Tucker Por si te quieres quedar Os voy a enseñar Una cosa que han puesto En la plaza principal Que lo vais a flipar Espero que esté Funcionando Yo creo que sí A ver Vamos para allá A ver Neifel Neifel Una pregunta Yo Me acuerdo Que me pusiste Como seguidor Como Neifel 14 Gracias a ti Le he pillado el gusto De dibujar con Posca Aunque hagan cosas Muy simples Me encanta como quedan Eh Johnny Es que son la bomba Y me alegro De que gracias a mí Hayas empezado A dibujar con Posca Es un gustazo tremendo Neifel Tú y yo Nos conocimos En el streaming De Vito O me lo estoy Inventando No Rancio No Era otro Neifel Es que Había otro Neifel En el streaming De Vito Vito Voy Pues Neifel Ahora cuando termine Hacer captura Porfa Y ya te lo llevas De recuerdo otra vez Ahí está Cuando lo tengas capturado Me avisas Por favor Estoy aguantando Ya han metido Me han metido menos el pulso Me estoy entrenando Mirad 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 Que precisión Y lo estoy pillando Y lo estoy pillando Solo con una Mano Habrá que aprovechar El viaje Tacker Que se cuenta Tacker No se cuenta nada Yo me tomé La leche con miel Un paracetamal gordo Vale Yo me acuerdo Que te conocí Que te seguía Desde 2023 Vale Vale Es que En un streaming De un amigo mío Había alguien Que se llamaba Como tú Y me he equivocado O a lo mejor Fuimos juntos A verlo A Vito Desde nuestro streaming No me acuerdo Pero bueno Lo tienes capturado No hay fel Si Nice Nice Vale Ahí Que tengo dos Vale Diez minutos Que también nos vamos Venga A ver si me da el tiempo Y pintarla Si Le doy la garganta Citro Espero que te haya ido Bien Citro El invento Le hemos dicho Siempre que vas a por el Algún 4 más 1 cae Bien hecho Ves Haciendo todos La colección de colores Johnny Poco a poco Como duran mucho Los Posca Pues puedes ir haciendo La colección poco a poco Uy Ahí se me ha salido Este gris Este gris Mirad Me ha ensuciado Aquí Me ha ensuciado La hoja Que no pasa nada Y saco un montón De tinta Y me ha ensuciado La mesa No me lo puedo creer Lo vamos a dejar Bien guardado Creo que te dibujé Un gato Porque te gustaban Efectivamente Vale Me quedo Venga Venga Hombre Claro que sí Saliendo de la zona De confort Vamos Hicimos No sé si has visto En el Discord Taker Hay un clip De un IRL Que hice hace poco Hola Hola Citro Soy gilipollas No Hay que saludar Quiero recompensar Con ese clip No 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 Ya se lo dije A la rancijepa Y dijo que ni de coña Que malaje Que malaje Dice Vale Oye pero es eso eh Para hacerlo rápido Y no liarme Porque me puedo liar Blackitus Con lo que has dicho Del Discord Otro día lo hablamos Y a ver como lo podemos hacer Porque también molaría Hacer IRL Solo en el Discord Eso molaría un día Si pueden pasar al Discord Si puede ser un placer Por favor Por supuesto No hay fel Además somos un montón Mira ahí lo tienes Gracias Vero Cada vez somos más En el Discord Mola mucho Hola Hola Swagong Esta semana Swagong Hacemos tu jersey Que lo sepas No me deja entrar al Discord ¿No? No me digas que no funciona el enlace Otra vez Bien ¿Qué tal el fin de Swagong? ¿Todo bien? Sí En teoría sí que funciona Gangsta OG Original Gangsta Acabo de terminar el montaje Mañana inauguración Hostia Pues mucha suerte Para mañana Swagong Espero que todo vaya Súper bien Ahora en breve En 10 minutos Me voy a ir a Abrigar un poco Y voy a salir A hacer IRL Por el pueblo Para enseñaros una cosa Que han puesto Que lo vais a flipar Ah Ya digo donde vivo Por cierto Ya has resolvido lo del croma Ah Cuando termine el stream Arreglo lo tuyo Y ya sé Por qué no te funciona Ah vale Mensaje eliminado ¿Cómo mensaje eliminado? L Un momento Ah vale Vale Gracias Ya lo copio yo No te preocupes Lo copio yo Y lo pego yo Ahí tenéis otra dirección Del disco Ahí está A ver si A ver si ese enlace Funciona Que lo ha pasado L Y si no Pues Vero Os lo arregla Rauda y veloz Como siempre Bueno y tendréis que disculpar mi teléfono Tiene muchos años Y va a vibrar un poco el streaming Ya lo siento Pero bueno intentaré ir En el Era el paraguas A ver El otro día Vi el paraguas a manillas ¿Has pintado algún paraguas? Eh sí Pinté He pintado sombrillas Swaigon Paraguas no Porque Creo que se puede ir un poco Lo podría probar Pero es que ese paraguas Es lo que dice Citro Ese paraguas es de la limerca Y no lo puedo pintar No No puedo mancillar A la limerca Swaigon No te sirve Hostia lo siento bro Me parece que funciona bien Yo estoy hablando también con Manslow Y veo el otro día Con el paraguas amarillo Y tendré que pasarme por la limerca Cuando vejes tú Citro lo vas a flipar Pero a ver ¿Alguien más no le funciona el enlace? O solo a Neifel Es mi Discord ¿El qué? Es tu Discord Ah vale Que es tu Discord Lo que hace el tonto Vale, vale, vale Vale A ver me funciona el enlace Sí, a mí también me ha ido El primero y el segundo Los dos A ver Voy a estar Para ir allí y volver ¿Qué voy a tardar? ¿Tres cuartos de hora? Sí, pues creo que me voy a ir a cambiar ya Me sale Discord de Rancio Sí, sí, sí Claro, claro Es que a ti también te sale el Discord Vale, vale Qué raro que a No le funcione a Bro Ni a Neifel Sí, a mí sí me funciona el enlace ¡Vamos! ¡Neifel! ¡Vamos! ¡Vamos! Espera que esto Se me ha quedado un poco negro No me gusta el color que ha quedado Esto Y esto tampoco Así que lo vamos a repasar Ahí está Y aquí también Se me ha quedado muy oscuro No me gusta Vale Ya estoy Estoy Enronado de papeles Enronado Fíjate, no Grande Grande ¡Vamos! Pues eso Tenéis un montón de apartados en el Discord Hay un montón de cosas Pues creo que me voy a ir a poner Las Las bambas Las zapatillas Enronado es como el escombro de la obra Vamos Que esto es Vale, vale, entendido Me había imaginado algo así Vale Me voy a cambiar Me voy a poner unas zapatillas y un jersey Vengo enseguida Vengo enseguida Voy a ir al lavabo también Antes de salir Perdonad, eh Es que ha sido un poco improvisado esto No pensaba hacerlo hoy Pensaba hacerlo otro día Y tenerlo todo preparado Pero ¡Oh! ¡Qué grande, Barauder! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va todo? A Barauder tampoco lo tenemos aquí, ¿no? No Lo voy a escribir ya Antes de irnos Y así se carga un poco más el de esto Barauder, ¿cómo estás? Me alegro de verte, tío ¿Cómo va todo? Mira, hemos cambiado la técnica Ahora Ahora sí, he estado seis meses Sin hacer streaming Barauder Eso sí Trabajando muchísimo en la web Hemos montado un montón de markets Para Vender las prendas de ropa Hemos hecho un montón de cambios Barauder Vas a estar en el nuevo Wall of Fame Ahora mismo Y así se carga un poco más el gimbal Barauder Me voy a ir a hacer A enseñar una cosa Que hay en el pueblo Que han puesto Ahora mismo Por si te quieres quedar IRL por mienes Francio Pese a este fatídico año Se ve que soy muy bueno Escribiendo reseñas Hostia Eh, Taker Eh, tenemos un Ahí, va riendo pa' casa Eh, tenemos un traspilot Por ahí Si quieres escribirnos Una buena de esta En breve voy a poner Un apartado de reseñas En la web Si quieres escribir una Así gratis Tú, Barauder ¿Cómo te va todo, tío? ¿Cómo ha ido todo este tiempo? Qué grande Me alegro de verte, tío Qué guay Hoy os habéis pasado Un montón de personitas Que aún no habéis venido Me alegro un mogollón Ahí está, Barauder Van sacando cositas en un listado Y yo puedo ir pidiendo Ah, qué guay Barauder, cuando lo tengas capturado Me avisas Me voy a ir diciendo que eres el mejor Stray de lo que le ofisés Estaba que no advas No, voy a ir diciendo que eres el mejor Ah, tío, había tenido Qué guay No, no, me obligás No, no, no 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 ¿Qué diablos? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, hoy no Hoy Vero está tranquila, está en su casa Vale, esto Esto es muy a gusto en mi casa Es que Barauder montamos un mercadillo Vero y yo, hice un IRL Y Vero no quiso salir en todo el streaming Y al final del streaming, sin querer salió un momento Blackitus, ¿qué opinas de todo esto? Un momento, eh, que lo tengo que poner para llevarlo fuera Vale, nice Me lo imaginaba Pero voy a ver qué pregunta Vale, espera, que preparo la capucha Espera Vale, esto fuera Entonces Twitch Giro El giro Bien Fuera el Wifi Bien Fuera el Bluetooth que no me sirve para nada Fuera el desktop, vale, bien Ahora, estamos en Twitch A mí me dice que estoy en directo Vale, voy a poner A ver A ver si puedo hacer ¿Qué pasa? No sé qué va a pasar, eh Ah, el mercadillo en Asturias Vale, entonces esto aquí No, streaming Ah, que estoy en streaming, me dice Eh, voy a desaparecer Y vuelvo a aparecer en un momento, ¿vale? No os vayáis, por favor Hemos montado un montón de mercadillos este verano en Asturias Esa es otra de las razones por las que no Eh, hemos hecho No he hecho Twitch Hemos estado muy liados Haciendo un montón de cosas Vale, pues eso Que ahora vengo, ¿vale?